Bienvenidos a una nueva entrega al Baquedano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con las nuevas noticias que marcan este lunes. Incendios de gran magnitud afectan a las regiones de Ñuble, Bío Bío y la Araucanía. Con más de 260 incendios activos, dentro de estos más de 50 en combate. Una verdadera catástrofe que, de acuerdo con los últimos reportes de este lunes, registra ya 26 personas fallecidas, más de 3.000 personas damnificadas, 1.500 viviendas destruidas y cerca de 270.000 hectáreas quemadas. Además de cientos de animales que han sido también víctimas de estos incendios, entre los que también se ven afectados la fauna nativa. Todo indica que la falta de preparación y poca experiencia pasó la cuenta al gobierno de Boric. Y es que tras estas graves faltas que quedaron evidenciadas en el desarrollo de los incendios forestales que afectan a las regiones de Ñuble, Bío Bío y la Araucanía, desde la semana pasada y la prácticamente nula capacidad de gestión frente a una crisis, demora en toma de decisiones y medidas para las regiones afectadas, entre otros tantos temas. Este lunes, el expresidente Sebastián Piñera anunció que se pondrían a disposición del gobierno de Boric personeros del ex gobierno capacitados con conocimiento y experiencia en combate de incendios, dijo el mismo Sebastián Piñera. Tras este anuncio, se confirmó que ex ministros de Piñera, entre los que se encuentran Rodrigo Delgado, Carla Rubilar, Antonio Walker, María Emilia Undurraga y Baldo Procúrica, entre otros, realizarán una charla a miembros del actual gobierno para instruirlos en esta materia. Y entre otras tantas faltas, este domingo la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, pidió a las empresas privadas que colaboren, ya que no es solo labor del Estado, dijo Vallejo, esto en relación con el combate de los incendios. Y es que si bien en la misma instancia Vallejo agradeció a la colaboración de algunos privados, precisó que necesitaba más ayuda aún. Sin embargo, fue el viernes recién pasado, dos días antes de estas declaraciones de la ministra, que la Corporación Chilena de la Madera, la Corma, ya había anunciado que en un trabajo coordinado con CONAF, las empresas forestales desplegaron 60 aeronaves y 3.300 brigadistas para el combate de incendios en las regiones afectadas. Este anuncio fue realizado por el presidente de Corma, Juan José Ugarte. Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera. En coordinación con las autoridades, todos los recursos de las empresas forestales han estado desplegados por el territorio, con el único objetivo de apoyar la labor de CONAF y bomberos en las regiones del sur, y así proteger a los vecinos, sus casas, enseres y animales. Para ello, estamos destinando 60 aeronaves, 3.000 brigadistas, 2.400 puntos de detección. Estamos viviendo días críticos por la hora de calor y viento, situación que se extenderá por los próximos días, por lo que prevenir cualquier conducta riesgosa y contar con la participación de las Fuerzas Armadas para apoyar estas labores son fundamentales para proteger la vida y la naturaleza. Y en relación con lo anterior, el presidente de la Asociación de Agricultores de Mayeco, Sebastián Navellán, se refirió a la intencionalidad de los incendios y dio cuenta de una situación ocurrida, precisamente en Mayeco, después de que el dueño de uno de los predios afectados revisara sus cámaras de seguridad, en las que se ve a dos sujetos encapuchados incendiando el predio. Recordemos que hasta este domingo, 10 antisociales fueron aprehendidos en el marco de delitos de responsabilidad de incendios forestales. Cabe señalar que los días aprehendidos quedaron únicamente con medidas cautelares. Según se dio a conocer este lunes. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del presidente de la Asociación de Agricultores de Mayeco, Sebastián Navellán. Tal como lo muestra el video, un agricultor estuvo todo el día apagando diferentes focos de incendios en su predio. Finalmente en la tarde, revisando las cámaras del campo, se percató de que todos los focos habían sido intencionales. Esta es la realidad de lo que vive la provincia de Mayeco. La intencionalidad 100% de todos los focos de incendios en la región. Esperamos que el Estado y el gobierno pongan mano dura y de una vez por todas controle y tome detenidos a todos estos delincuentes y terroristas que están quemando la región. No podemos permitir que esta gente quede libre y quede impune. El sector agrícola sigue trabajando para lograr cosechar los granos que finalmente van a ser consumidos por todos los habitantes de Chile. Esa es nuestra responsabilidad. Pero la responsabilidad del Estado es controlar y darnos garantía y seguridad de que vamos a poder seguir trabajando y que no nos sigan quemando nuestras hectáreas. Hoy día ya hemos llevado más de 500 hectáreas quemadas de siembra en pie. Que eso afecta gravemente la alimentación de Chile. Es por eso que el Estado debe hacerse responsable de esta situación. Y es que entre acusaciones políticas de un lado y de otro, responsabilizar al cambio climático, falta de medidas preventivas y pérdidas de dinero entregado por privados al Ejecutivo para que gestione y sin dejar de lado a quienes se han acusado de ocasionar incendios en las regiones afectadas. Lo cierto es que la situación que afecta a estas regiones ya ha cobrado la vida de 26 personas. Porque la vida de los chilenos no puede seguir dependiendo de un Estado ineficaz o de un gobierno de turno o de un presupuesto o de un discurso político. Y eso ha quedado claro hoy día. Como equipo del Baqueano queremos extender nuestras más sinceras condolencias a todas las familias y los conocidos cercanos de estas víctimas de la catástrofe. Todo nuestro apoyo también a quienes entregan su vida a disposición en ayuda a los afectados, a bomberos, a carabineros, a las Fuerzas Armadas que se despliegan tras ser decretado el Estado de Excepción Constitucional en estas tres regiones, a los agricultores y trabajadores y a todos los ciudadanos que se han visto afectados en esta tragedia. Esta fue una nueva entrega del Baqueano Central. Si te gustó recuerda que puedes unirte a nuestra red de miembros en los links que te dejamos en la descripción de este video. Hola, somos el Baqueano, un medio de comunicación independiente que surge por la creciente necesidad de la ciudadanía de informarse con la verdad por sobre las grandes influencias de los medios de comunicación masivos en Chile. En el Baqueano trabajamos por decir las cosas como son, sin ningún matiz ideologizado. Somos un medio independiente y para esto los aportes de nuestros fieles seguidores han sido una herramienta eficaz para sostener nuestro trabajo, para desarrollarnos y seguir comunicando la verdad a nuestros compatriotas.